¿Los animales que están de aquí fuera, cómo se llaman? Las vacas, ahí lo que hay son vacas. ¿Cómo se llama la cría de la vaca? El becerro. El macho de la oveja. Aquí el candero. ¿La cría de la oveja? El borreco. ¿Sigue siguiendo esquilar? Esquilar se esquilaba a mano con la tijera. Además, se esquilaba muy bien, ¿no? No como hoy se le corta la lana, pero en aquella fecha no. En aquella fecha había que la oveja salía perfecta. Entonces, era muy laborioso porque la oveja se le hacía una pela perfecta. No como hoy que lo que se le quita es la lana. Hoy se le quita la lana y ya está. Pero en aquella fecha no. La oveja era trazada con mucho esmero. También se ganaba muy poco, entonces pues... Ah, pero ¿cómo se llama el pelo de la...? La lana. La lana y luego se hacían bellones. En aquella fecha, pues eso valía, la lana valía dinero, ¿no? ¿Y qué otras cosas se hacían, por ejemplo, con la leche? La leche, aquí lo que se ordeñaba eran las cabras y... Bueno, cabras, aquí había ovejas, cabras y guarro. Aquí vacas no existían, había muy poquitas en aquellos... Te hablo de aquellos tiempos. Ya sí, ya las vacas son lo que más abundan. Pero en aquellos tiempos, pues, se ordeñaban las cabras y se hacía leche. Se hacían quesos, claro. ¿Y se hacía la matanza? La matanza prácticamente se hacía en muchas casas. Y luego, por los carniceros que había, pues, mataba a los barros en la calle y los vendían. Yo tenía una bisabuela, decía mi padre, que era viuda, hacían, además, hacían mucho pan en los hornos en casa y también hacían matanzas. Y mi padre decía que tenía a todos los nietos colocados, porque había días que mataba hasta los 18 guarros, para venderlos a la calle, claro. ¿Y se hacían papi de embutido? Sí, claro, aquí lo que se hacía eran los chorizos. Los chorizos, las morcillas y los tocinos. Y como había tanta gente trabajando en el campo, que prácticamente estaba todo el mundo trabajando en el campo, pues el tocino se comía todo, ¿no? Como hoy que ya no lo quiere nadie. Pero en aquellos tiempos era... Con la preparación de los embutidos se picaba, se picaba la carne, que no había máquina, se picaba a cuchillos, se hacían unas artesas, eran unas cosas de madera grande, que se llamaban artesas, y ahí se aliñaba. Y al otro día, pues, se hacía el embutido, de chorizo y de morcilla, que era lo que se hacía aquí. Y los jamones, los jamones los... Había unos, a veces, de unos cajones, o cada uno como podía, los metían en sal y los curaban. Y luego, en el verano, yo creo que sería para que estuvieran más frescos, como en todas las casas, había mucho grano de las cosechas que se cogían, porque se sembraba, todo estaba sembrado. O los jamones, yo me acuerdo, de mi abuelo que los metía en la avena, en el verano, para que no se pusieran duros. Los metía dentro del montón de avena, que es los doblados. La segunda planta era, se decía aquí los doblados, ¿verdad? Pues entonces los metían en venas, y ahí se conservaba el jamón. ¿Qué tipo de insectos hay aquí? Pues aquí, otras veces, había... Como había tanto ganado, en las casas estaba la cuadra, que era donde estaban las bestias, ¿no? En las casas no se suciaban entonces, cuando se sucian es ahora. En cualquier casa, pues estaban los muros, los burros, las ovejas, las gallinas, y entonces por lo que existía mucho eran las pulgas, las pulgas y los chinches. Las chinches estaban en las majas de los guarros en el campo. Pero aquí insectos, eso es lo que más... Vamos, digamos insectos colectos, que te picaban las pulgas. Había muchas pulgas, tampoco había tantos medios para radicarlas, como hay hoy, que hoy hay muchos productos, porque en aquella fecha, pues había pulgas. ¿Y la, por ejemplo, la del insecto del miel, que produce miel? La abeja, se refiere a la abeja, sí. ¿Y la otra que no produce miel, pero que se parece, que no se presionó con la abeja? Sí, bueno, se le decía la avispa, la avispa es amarilla, y luego la abeja, aquello concretamente es un... Aquello, allí se metían las colmenas. Eso era un colcho. Aquello que está abajo, no lo de arriba, lo de abajo, es un colcho, eso se le metían unos palos, no sé si los tendrá, si le damos la vuelta, no me lo debo, y un agujerito, pues ahí hacían los panales, las abejas. Vamos, era todo elaborado de, digamos, de artesano totalmente, eso era, eso era, en la colcha de un tronco, de un alcornoque. Aquello de arriba es de molé, para que veas cómo era la vida. Aquello que está arriba, encima de aquello, dentro de que estábamos en la frontera y había tanto café, pero el café ese quería para venderlo, a lo mejor no había medio, y aquello lo utilizaban, aquello que está arriba, lo utilizaban para tostar la cebada. La cebada, la tostaban, y de ahí hacían café de la cebada. Aquello tenía un tierno agujerito, se ponía encima de la candela, y se iba dando vueltas, y por eso se tostaba la cebada. Dentro de que estábamos en la frontera, que había tanto café, bueno, pues no había ni para tomar café. ¿Y la luciérnaga? Sí, bueno, ¿hay una manera de decirlo aquí? Aquí no, la luciérnaga sí, algunas veces, pero quedamos que eso aquí se ha visto poco, sí, en alguna ocasión se veía alguna luciérnaga, pero vamos, eso aquí no. ¿Y hay canciones dedicadas a los insetos? Sí, pues no sé, sí habrá, pero vamos. ¿Se pasaban las manos de algún niño, si te acuerdas alguna canción? No, yo de canciones de niños, no. A mí se les decía a un niño que viene el coco y cosas así, y que viene el tío de saco, con aquella fecha nos metían miedo con cualquier cosa, pues que viene el tío de saco y ya el niño se callaba, porque había aquí, al ser estos fronteras, pues también había mucho temor de la Guardia Civil. ¿Y anfibios por aquí? Aquí había en la ribera, la ribera, la múltiga, que es lo que pasa por aquí, había muchos, los peces que se les decían aquí, y había un montón de familias que vivían de eso, de los peces. Es curioso que ahora te coges la Guardia Civil con un pez y es capaz de meterte en la cárcel, pero es que no te vas a coger porque no hay ninguno. En aquella fecha yo de crío me acuerdo de, no sé, podía haber ocho o diez familias que iban a pescar todos los días y traían ese pescabra que se comía en el polvo o alguna sardina que iban, aquí iban los, los que se dedicaban a eso, iban a la extracción de la nada con dos burros a por la sardina y había o sardina o peces y los peces pues los vendían por las calles o unos peces de río de agua dulce, ¿no? ¿En algún mercado del pez? No, bueno, había puestos de sardina pero los peces los vendía cada uno en su casa y algunas salían por la calle incluso, iban pregonando, vamos a los peces y vendían los peces por las calles. Sobre las tres o así venían los que se dedicaban a eso en la bomba que eran el verano. Bueno, luego estaban las corrientes que era cuando desobaban los peces que era sobre por San José por las corrientes de San José les decían. entonces había muchos peces porque es que había muchísimos, hoy ya no hay ninguno, no sé, tanto a medio ambiente pero la verdad es que no sé al detalle, no lo veo. ¿Y han puesto otras restricciones para otros animales? No, bueno, pues aquí una de las setas que había, que había muchísimas setas eran los, decíamos aquí, los gurumelos y también dicen que nada más que se pueden coger tres kilos pero no van a coger tres kilos porque es que no hay ninguno, ¿me entiendes? Y en aquella fecha pues había gurumelos había mucha gente que iba para hacer el arroz, la sopa, cualquiera iba a todos lados y cogían muchos gurumelos y ya hoy muy poquitos. O sea que prácticamente tampoco llueve porque es que otra vez yo me acuerdo de crío que se llevaba ocho y diez días lloviendo, ya el agua aquí se ha terminado, no sé qué pasa pero se pasan los años y no llueve. Sí, los ríos no corren siquiera, hay años que, este año por ejemplo pues un año seco totalmente como fue el año pasado y así, bueno, las ranas había muchísimas, aquí no se comían mucho las ranas pero venían de oliva y cogían muchas ranas en la ribera pero que ya tampoco, ya, aquí la ribera que era, la ribera era un equipo, yo que sé, una fauna, era, era, estaba, yo que sé, había de todo como había pájaros y ya ni hay pájaros ni hay ranas ni, no sé. ¿Te acuerdas algún, alguno de estos animales que ya no hay? Pues sí, por ejemplo, te hablo de conejos, había muchísimo, mi abuelo que era agricultor decía que se comían las sementeras porque había muchísimos, pernices había en cualquier sitio, las tórtolas, pues se trillaba en la acera, se trillaban los agentes del campo, pues trillaba y entonces íbamos con unas trampas que aquí le decíamos perchas y las podíamos los críos para cogerlas, para traernos a casa porque en aquella fecha lo que se intentaba era de traer a casa todo lo que se pudiera, no como ahora que es todo lo contrario. Y entonces, pues eso, había muchos pájaros, había de todo, en la sementera cuando iban arando también se ponían las perchas, en este caso que se decían aquí y se cogían los pájaros porque iban, los pájaros iban, cuando se iba volviendo la tierra pues iban todos los pájaros a comerse los bichillos que salían de la tierra, pero ya hoy aquí pájaros no hay, ni hay tórtolas, conejos no hay ninguno, aquí nada más que lo que existe ahora es la casa mayor, los cielos, pero otra vez aquí había muchísimos conejos. ¿Y otro pájaro te acuerdas? Pues pájaros estaban los búhos, los mochuelos que le decíamos aquí, que había muchísimos, y de críos íbamos a buscar níos, los hacían las tocorreras de los olivos y los cogíamos, los teníamos en los doblados porque decían que se comían los ratones y entonces pues los críos pues teníamos pájaros, teníamos, pero había muchísimos, ya mochuelos no hay, tórtolas no hay, perdices no hay, conejos no hay. ¿Y los pájaros estos que llegan solo de primavera a verano? Otra cosa que había era, vamos, te hablo de, no sé, pasarían, miles y miles, la paloma torcá, que venía, ahora en este tiempo pues estaba en las bellotas, venían a las bellotas, eso se nublaba el zoo, estaban pasando y eso ya, pues tampoco hay ninguna, esas vendían de, no sé si vendían de África, no sé de dónde vendían las palomas. ¿Y los animales que entran en el gallinero, agarran a los campos, atacan el ganado? Bueno, pasó aquí, se le decía que estaba la palpabilla, la comadreja, o la zorra, que si se metía una zorra, también mataba, y mataba a todas las gallinas, y mataba a las palpabillas, la comadreja, las zorras, eso se metían, porque las palpabillas, la comadreja, son unos animales muy finos, que se metían por cualquier agüero, y los mataban, no sé si le chupaban la sangre, y a lo mejor en un gallinero, mataban 10 o 12 o 15 gallinas, que no se las comían, lo que hacían era morderlas, y le chuparían la sangre, y le chuparían la sangre,